Una camioneta gris con placas de California La traían bien arreglada, Pedro Márquez y su novia Muchos dólares llevaban para cambiarlos por droga Con sus llantas de carrera y sus rines muros Muy cromados, motor grande y arreglado Pedro se sentía seguro No hay pederal de caminos Que me alcance, te lo juro Su destino era Acapulco Porque así lo habían planeado Disfrutar luna de miel Y el regreso a aprovecharlo Con diez kilos de la fina Y en la gris fueron clavados De regreso en Sinaloa Pedro le dice a la Inés Presiento que alguien nos sigue Ya sabes lo que hay que hacer Saca pues tu metralleta Y hazlos desaparecer En Sonora lo rodearon Diez carros de federales Le dice la Inés a Pedro No permitas nos agarren Vuela por encima de ellos No es la primer vez que lo haces Por bocinas les gritaban Y arribados a violetas Los tenemos bien rodeados Vale más que se detengan De pronto un tren que cruzaba Acabó con la pareja De pronto un tren que cruzaba No es la primera vez que lo haces No es la primera vez que lo haces El prosecuado Matvelia Esa es la primera vez que lo haces Ên..? No?